Hola, soy Alejandra Corlan y estás en mi casa que es tu casa. ¿Qué crees? Ya viene la Navidad, estoy feliz, emocionada. Y vamos a hacer un arreglo súper sencillo para con estas nochebuenas. Ay, es que las nochebuenas son tan lindas. Mira, estas están pintitas, me encantan. Tengo mi maceta de coco rectangular, tengo dos macetas de 5 pulgadas, monos, y les vamos a dar un poquito de apoyo con unos elementos doraditos, nada más para resaltar que es Navidad. No, a todo mundo le van a gustar estos elementos, pero no importa. El chiste es, si a ti te gustan, pónselos. Y si no, no se los pongas. No pasa nada. ¿Ok? Son unos unos moñitos. Y después, para terminar el arreglo, le vamos a poner un poquito de musgo natural para que no se vean las macetas. El musgo te va a ayudar muchísimo a conservar la humedad de la planta. No nada más, no creas que solo es para decorar. También sirve para conservar la humedad y para que no salgan hierbitas y la tengas que estar limpiando todo el día. Además de que la verdad, se ve muy padre. ¿Ok? Esta maceta la puedes presentar en color chocolate. También la puedes poner con un listón. O la puedes poner así, sencilla. y ya tienes tus conchibuenas cadres listas para un rincón en tu casa. Soy Alejandra Corla, y esta es mi casa que es tu casa.